Y ya lo sé, otra vez ha sucedido Volaron los maternos y el domingo se hizo especial A flotando al canto te es todo mi deseo Solo le cito hoy en tus palas aliento A los brazos que salen a un hielo de espejo La ropa y tu pelo se movían al mismo compás La jamón es No te respetas como si fueras de viento Gracias.